Álvaro Uribe Vélez respaldó el enfoque político de Javier Milei en Argentina. El diagnóstico es irrebatible. El expresidente colombiano declaró a través de sus redes que la metodología del mandatario argentino puede ser controvertida, pero efectiva. En su discurso de posesión como presidente argentina, Javier Milei optó por un enfoque no convencional al realizar su alocución fuera de recinto parlamentario, rechazando las formalidades asociadas con la política tradicional. Este gesto característico de su estilo rupturista fue notado y comentado a nivel internacional, como recientemente ocurrió con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. El economista ultraliberal de 53 años conocido por sus propuestas de dolarización de la economía y desmantelamiento del Banco Central durante su campaña, centró su primer discurso en el compromiso con un shock económico en el país. La ceremonia y posición de Milei contó con la presencia de diversos líderes internacionales, entre ellos el chileno Gabriel Boric, el paraguayo Santiago Peña, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, el presidente de Ucrania Polomir Sedesky y el rey de España Felipe VI. Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro bien convirtió al canciller Álvaro Leyva y al embajador de Colombia, Camilo Romero. Lo que llamó la atención recientemente fue una reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez frente al discurso de Milei. Uribe expresó que la receta del nuevo presidente argentino podría resultar polémica, pero apeló que, al final, era efectiva. Su comentario generó diversas reacciones en las redes sociales, marcando un respaldo a las políticas del líder argentino, a pesar de la controversia que puedan generar. Muchas personas no estarán de acuerdo con la receta del presidente Milei, pero el diagnóstico es irrebatible. Ojo Colombia, indicó Uribe en X. De este modo, el expresidente expresó su respaldo a la perspectiva del recién asumido líder argentino. Es relevante destacar que estas afirmaciones fueron realizadas tan solo un día después de la toma de posición de Milei, al tiempo que hizo referencia a la ciudadanía colombiana acerca de las políticas que se están implementando actualmente en el país. ¿Cuál fue la razón del mensaje en Uribe? Javier Milei demostró celeridad en la implementación de sus propuestas. Cumplió una de sus principales promesas de campaña al firmar su primer decreto horas después de su posesión. Este decreto busca reducir la estructura gubernamental al fusionar varios ministerios. La información se difundió a través de X mediante la oficina de prensa de Javier Milei. En dicho comunicado, acompañado por una imagen, se anunció, Javier Milei, en su calidad de presidente de la República Argentina, ha suscrito el decreto que oficializa la designación de ministros. Este decreto implica la reducción en el número de ministerios que han establecido en Uribe.